Quasar TV, las noticias de Michoacán Se desarrolló con éxito en Morelia el festival gastrocervecero Michoacán 2015, donde 18 fabricantes de este producto en su cara artesanal presentaron lo mejor de su fabricación y concursaron por obtener la mejor calificación del público asistente. Este año la organización del festival ha sido muy buena, hemos visto muy buena organización, hemos visto seguridad, supimos que hubo también mucha publicidad del evento. El festival gastrocervecero Michoacán promueve la cultura cervecera y el certamen denominado Abierto Michoacano tuvo la intención de incidir en los procesos de mejoramiento de la producción para incentivar a los productores a brindar cada vez mejores cervezas al público. En palabras de Matt y Corey, organizador del Abierto, Michoacán cuenta con una amplia gama de cervezas que cubren los principales estilos con importantes niveles de calidad. Con información de Benjamín Caballero Informa, Quasar TV. En la Piedad Michoacán fueron localizados los cuerpos de tres hombres y una mujer ejecutados a balazos. Con visibles muestras de torturas y con impacto de arma de fuego, los cuerpos de las cuatro víctimas aparecieron el sábado en medio de una calle de la colonia Arboledas en la Piedad Michoacán. Los cuerpos que estaban además semidesnudos fueron arrojados, apilados uno sobre otro en las calles de Álamo y Eucalipto y tenían cartulinas con mensajes clavados en el pecho. Con información de Sandra Science Informa, Quasar TV. Al cumplirse exactamente dos años de la masacre, donde 14 personas perdieron la vida durante una emboscada registrada en la carretera 4 Caminos a Patzingán, fue detenido Juan Martínez, alias El Chino Pasta. El presunto lugarteniente de los Caballeros Templarios en el municipio de Nueva Italia fue detenido en un operativo realizado en base a trabajos de inteligencia por autoridades estatales y federales que ya seguían su pista desde hace tiempo. La detención del presunto delincuente se registró en Morelia en base a alguna acusación por secuestros y homicidios que realizó en la región de Tierra Caliente y una vez confirmada su identidad y por tratarse de un sujeto peligroso, de inmediato fue puesto tras las rejas. Con información de Sandra Science Informa, Quasar TV. Este domingo circuló en redes sociales una fotografía en la que se observan personas con camisetas y banderas del PRD cuando eran presuntamente trasladadas a una actividad proselitista. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que se requirió al responsable de la patrulla y que inició una averiguación por la presunta Comisión de Delitos Electorales. Al tener conocimiento de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública presentó ante la representación social al servidor público que maniobra la unidad oficial para que rinda su declaración con relación al caso. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El candidato gobernador por el PRD, Silvano Aureoles Conejo, llamó en Jiquilpan a mantener vigentes los ideales de Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente de México de la historia, como son la defensa de los recursos más preciados de nuestro país, recuperar el amor por la tierra y mantener la lucha por el respeto a los derechos humanos. Vamos también a recuperar y aprovechar que Jiquilpan es pueblo mágico. Vamos a recuperar ese prestigio de Jiquilpan, guerra liberal y pueblo mágico, invirtiéndole a Jiquilpan para generar empleo para sus muchachos, para sus jóvenes y para las compañeras mujeres. Acompañado por la diputada Amalia García Medina y líderes políticos y sociales de la región, Silvano montó una guardia de honor y depositó una ofrenda floral en el monumento erigido al general Lázaro Cárdenas del Río. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. Surge una nueva atribu en el PRD michoacano, conformada por quienes se sienten excluidos de la actual dirigencia estatal que encabeza Carlos Torres Piña y Pascual Sigala. Creo que Carlos Torres Piña y Pascual Sigala han hecho un pésimo trabajo que le está perjudicando mucho al candidato a gobernador y al candidato a gobernador le ha faltado carácter para defender los derechos políticos. En el evento se nombró coordinador estatal de la nueva corriente perredista el diputado local Eleazar Aparicio III. Los dirigentes reclamarán espacios para su movimiento dentro de la campaña proselitista que lleva Silvano Aureles en busca del gobierno de Michoacán. Con información de Benjamín Caballero Informa, Quasar TV. Luego de una jornada en La Piedad donde tuvo contacto directo con los indecisos, la candidata del PAN a gobernadora de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, se fue a Ario de Rosales donde tuvo reunión con liderazgos. Ahí los líderes dijeron que quieren condiciones justas y dignas de vida, así como seguridad y colocación en el mercado de sus artesanías. Queremos un gobierno justo y transparente que no nos dé largas a nuestras peticiones, que cumpla sus compromisos y hable con la verdad y nosotros estábamos indecisos, pero vemos en usted a una mujer entregada, trabajadora, humana y principalmente honesta. Así lo expresaron los líderes de las distintas comunidades tras afirmar que ya cuenta la candidata con su voto. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. Lamentable que el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa haya tenido que doblegar si renunciara a su convicción política para apoyar a José Ascensión Orihuela a cambio de la liberación de su hijo Rodrigo, expresó María de la Luz Ramos Núñez, candidata al gobierno de Michoacán por el Movimiento de Regeneración Nacional. Y la gente pues se tiene que doblegar, que es el caso del exgobernador, que por la libertad de su hijo se une a Chón, él estaba ya en arreglos con otro candidato. En entrevista, Núñez Ramos dijo que como mujer celebra que el joven regrese a su hogar, pero destacó que esta situación deja en claro que los peristas se siguen valiendo de artimañas, burdas y corrientes para permanecer en el poder. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV. El candidato del Movimiento Ciudadano a gobernador, Manuel Antunes Oviedo, presentó públicamente su declaración patrimonial y su certificado de pago de impuestos al corriente como una muestra de la transparencia que ofrece a los electores para que lo favorezcan con su voto el próximo 7 de julio. Y consideramos nosotros como ciudadanos que es una condición básica para que se demuestre que vamos a tener un gobierno transparente. Tras afirmar lo anterior, dijo que las campañas que llevan a cabo los abanderados del PRI, PAN y PRD son una muestra de dispendio y de gastarse el dinero a manos llenas, aun cuando ven los problemas económicos que tiene la mayoría de la población. Con información de Benjamín Caballero, informa, Quasar TV. El candidato del PRI a gobernador de Michoacán, Chon Orihuela Bárcenas, estuvo el fin de semana en Pátzcuaro, Tacámbaro, Zitácuaro, pasando por Huetamo, Tiquicheo y Tuzantla. En Pátzcuaro, el abanderado PRIista recalcó que es necesario promover esquemas financieros a fin de fomentar y sobre todo remunerar de buena manera la producción artesanal de la región. Ya el domingo muy temprano se fue de recorrido por Tiquicheo y Tuzantla, donde recordó que por muchos años esos lugares fueron sus rumbos y saludó con cariño a sus habitantes. Al llegar a su tierra, Zitácuaro, Chon Orihuela hizo un recuento de esa primera semana en campaña. Se dijo satisfecho de recorrer los caminos de Michoacán, de saberse conocedor de los retos que enfrenta el estado y de lo que hay que hacer para poner orden y sacar adelante a este estado con trabajo y disciplina. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.